¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un vídeo más de la sección de ¿Quién quieres y quién crees? Con un invitado que estoy seguro que casi nadie se esperaba que trajera por aquí Pero hoy vamos a hablar con José, con Ftotal Te llamo José, no imagino El youtuber en este momento he estado comprobando, si me pierdo algo me lo dices Que más números de suscriptores tiene en España ¡José! ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Foss? ¿Cómo estamos? Un saludo enorme para todo tu público también Es inesperado, pero es que esta temporada es así, lo inesperado se hace realidad Una sorpresita, ¿y quién se esperaba que este 2021, José, fuera a estar la cosa como está? Ya ves, es que era seguramente el año que menos lo esperábamos Es posible, justo antes del cambio de reglamentación Después del año pasado el repaso que dio Mercedes Ferrari encima con la limitación del motor O sea, todo estaba como en contra, estaba ahí la esperanza de Red Bull Pero igualmente la cosa estaba complicada Tampoco había demasiada esperanza Ni los que más optimismo teníamos Dentro de que cada temporada nos genera emoción Obviamente, ¿no? Sí, claro, claro Es verdad que este 2021 parecía como de los que menos Que deseábamos casi el salto a 2022 Para el... Si era como de... Bueno, pues a ver qué sucede y que llegue a 2022 ya Estamos deseando Igualmente estamos deseando Sí, la famosa palabra transición que para mí no se ha aplicado ni un poquito este año Sí, el año de transición mítico Bueno, era el año pasado el de transición Ahora era este y al final fue más el de año pasado que este Ahí se queda José, no sé si has visto la sección Pero te lo explico rápidamente Aunque te lo he explicado antes del vídeo Pero así lo recuerda la gente que nos está viendo Te voy a preguntar Por quién quieres y quién crees Que va a ganar el campeonato de pilotos Vale, y luego si quieres mojarte un poco con el de constructores también Imagino que ahí no tienes preferencia como tal Pero quién crees También lo puedes anotar Empezamos por la primera De las dos preguntas Quedan dos carreras Queda Arabia Saudí Nadie sabe qué es aquello Ni ellos mismos creo que saben lo que es O sea Si estaba listo pues imagina Exacto Y queda una Abu Dhabi lo suficientemente cambiado Como para añadir más incógnitas si cabe A esta pregunta Así que José, empezamos por la difícil Porque yo creo que está la difícil ¿Quién crees que gana este Mundial? Es que el problema es que esa es una pregunta Que es imposible de responder Ahí está la frase Como tal O sea, este 2021 nos ha demostrado que Da igual lo que haya sucedido previamente Venimos de dos grandes premios Donde Mercedes ha dominado Donde parece que el W12 ahora es el coche dominante Pero es que hemos escuchado Esto tantas veces De una está en mejor estado de forma Y es la favorita para ganar la siguiente carrera Y luego sucede todo lo contrario A lo que esperamos Encima le sumamos Que bueno Viene el circuito de Arabia Saudí El de Jida Que a saber qué es lo que va a suceder ahí Es un trazado urbano Tiene pinta que es rapidísimo Veremos también cómo está el asfalto El estado de agarre Y todo el rollo Lo que puede hacer Incluso que sea Más incierto El resultado final Y luego como tú dices También Abu Dhabi Que tiene bastantes cambios Es verdad Que Mercedes llega ahora mismo En un mejor estado de forma Y con un W12 más maduro Y eso Haría que Que bueno Te pudieras decantar Por Lewis Hamilton Y por Mercedes Sería como la opción ahora mismo Más segura Podríamos decir Pero Creo Que la ventaja Que actualmente Tiene Verstappen En el mundial Esos ocho puntos Van a jugar Un papel fundamental Y van a ser clave Para que Verstappen Finalmente sea el campeón No sé qué es lo que va a suceder En este Gran premio Pero como puede ser tan loco Creo que esos ocho puntos Va a ser lo que finalmente De a Verstappen En el campeonato Dentro de la incertidumbre Creo que va a ser Verstappen No sé Creo que va a ser Sí O sea Entiendo Al final Siempre lo recuerdo El que realmente tiene un match ball A pesar de la tendencia Que es la de Mercedes Evidentemente Es Verstappen Este fin de semana Y ganar dos carreras Con este nivel de Mercedes Suena muy fácil Pero hay que ganarlas Porque a Hamilton No le vale otra cosa Es decir Está obligado A ganar las dos carreras Entonces Yo ahí por la incógnita La verdad que es súper complicado De predecir Evidentemente Esta es la pregunta Más complicada Porque no sé si piensas Como yo José en esto también Pero los escuderos Van a tener mucho que decir Checo Pérez Y Valtteri Botas En este mundial Que también se juega En el de constructores Y que no van a poder usar Los equipos Como Kamikazes Entre comillas No van a poder hacer Una estrategia Un poco de De la conspiración No pero de la conspiración Incluso Dentro de una estrategia razonable No van a poder hacer Las típicas de Voy a alargarle a Checo La parada 15 vueltas más Le sacrifico el podio No no Porque igual pierdes el podio Y pierdes el de constructores Entonces Están ahí Una incertidumbre De también De Bueno A lo mejor tienen que sacrificar Algunos dos en un momento dado Pero va a ser complicado José Porque si sacrificas a uno Igual Te suman los puntos Tu Hamilton O tu Verstappen Pero tu otro piloto Queda séptimo Y las cuentas No salen para el de constructores Es que Es el problema Es que Es que la cosa está Es lo bonito Es que lo bonito Es de 2021 Lo llevamos viendo todo el año Y sigue la cosa así Hasta las últimas carreras Es que esto Desde 2012 Con Bueno Nico Rosberg Y Luis Hamilton Pero entre dos escudillas distintas A este nivel 2012 Con Alonso Y Vettel En Brasil Llegando hasta el final Es muy probable Lo más probable Es que se decida todo En Abu Dhabi Imagínate que Hamilton ganara El Gran Premio de Arabia Saudí Verstappen quedara segundo Con la vuelta rápida Hamilton Llegarían empatados A la última carrera Eso sería la bomba Eso sería la hostia Pero Y no es una locura O sea No, no Es lo más probable Incluso que pueda llegar a suceder Pero no No sé También tengo la sensación De que este Gran Premio de Arabia Saudí Es como el Puede ser el más decisivo A lo mejor de los dos No lo sé Es que Porque es el más loco El Gran Premio Más, como tú dices Más incierto Y llegamos a él Eso Sin ninguna referencia Evidentemente Con unas características Que parece que favorecen A los dos Porque se habla mucho de Es que el circuito Es casi todo el rato A fondo Motor Mercedes Vale, punto para ellos Pero curvas rápidas Punto para Red Bull Entonces es como Claro Encima Con las últimas polémicas De la FIA Del aerón trasero De historias Ahora viene el motor De Brasil Con Habiton Es que todo es tan Tú eres más experto En polémicas Y tal Pero no quiero entrar en eso Porque te salen tres De cada equipo Cada tiempo Sí, sí, no Cada carrera Y una distinta Te van los locos Es increíble Y Toto y Horner A punto de llegar a las manos Espectacular Cómo está quedando la cosa La verdad Estamos llegando a un nivel De verdad Menos mal que la temporada Se acaba para ellos Porque iban a acabar Protagonizando dos documentales De Netflix No iba a dar con uno Iban a hacer todos Una película Un spin-off Estaría guapo La verdad Ya ves Guerra Nos van a faltar capítulos Guerra Civil Z ¿Cómo se llama la peli esta? World War Z Pero Bueno José Entonces Más o menos ¿Crees Que Verstappen Gana esto? No sabes explicar Cómo Te entiendo No te voy a meter En ese marrón Sí Es que tampoco sabría Hay que saber Nos podemos imaginar El escenario ideal Gane quien gane Es que se lo decían Abu Dhabi Para ti Para mí Y para todos los que Seguen algo suyo Pero La que para mí Es la fácil Porque esto sí que va Un poquito más Del corazoncito De cada uno De los gustos De tal ¿Quién quieres O si no quieres Responderlo así ¿Quién crees Que se lo merece más Este campeonato De 2021? Voy a intentar Darle esos Todos esos matices Todos esos matices Porque Yo dije Antes de comenzar La temporada Que Bueno Y es un poco Alguien que Le gusta realmente La Fórmula 1 El automovilismo Lo que quiere es Lo que quiere es guerra Lo que quiere es batalla Yo no quiero hegemonías De Verstappen Ni de Mercedes Hay mucha gente Que quiere que Verstappen Ganara el mundial Hace 2, 3, 4 Grandes premios Y eso Realmente No sería lo ideal Porque al final Es el mismo perro Pero con distinto collar Sería una hegemonía Sería una hegemonía Azul En lugar de plateada Pero estamos hablando Realmente de lo mismo Entonces Lo bonito es Lo que estamos viviendo Actualmente Y una vez que llegamos Ya a estas alturas De temporada Realmente No es que tenga Una preferencia Como tal Me da igual Quien gane Me da igual Quien gane Ahora Creo Por el cambio Se está entendiendo Con los matices José Va bien Me gustaría más Me da exactamente igual Pero Me gustaría Ver un cambio Me gustaría más Ver un cambio Simplemente por el hecho De ver algo diferente Que gane Verstappen Que gane Red Bull Por ver algo diferente Después de Muchas temporadas Ganando Mercedes Ganando Lewis Hamilton Y eso sería Bonito El poder verlo Porque Además Supongo que para Verstappen Y para Red Bull Sería un momento Impresionante Y lo vivirían Bueno igualmente Creo que Mercedes Este mundial Lo va a vivir Con mucha más intensidad La celebración Que otro cualquiera De estos últimos años Pero Para Red Bull Sería mucho más especial Podríamos decir Y como Encima con el sufrimiento Que están teniendo No y para Verstappen No para toda Holanda Que es un país Entra de transblocado De su piloto O sea Si es verdad Que yo Comparto un poco Tu opinión en este caso También Porque dándome igual Y disfrutando el espectáculo Hasta el final Lo importante es que llegan Abu Dhabi Y que se decían Abu Dhabi Eso sería Y la Superpopulista Pero que no es mentira De estamos ganando todos Con este mundial Exactamente Que es así Es verdad Que no me gustaría Que este mundial Pasara a la historia Dentro de 15 años Mires y digas Ah Hamilton ganó Del 14 al 21 Menos el 16 No Parece que quedaría Como desdibujado Este temporadón Que estamos viviendo Porque la memoria Es volátil Y dentro de los años Se puede olvidar A la gran gente Lo que realmente Se ha vivido Este 2021 Entonces Como broche de oro Para Para esa temporada De Max Verstappen Que además Para mí No le recuerdo De ningún fallo grande O sea Exactamente Es el último matiz Que me quedaba En cuanto a Merecimiento Verstappen Es que ha hecho Una temporada de 10 O sea No ha cometido fallos Ha estado siempre ahí Ha extraído el máximo De su coche Vaya mejor Vaya peor Es que El salto adelante Respecto a anteriores temporadas En madurez Tanto dentro Como fuera de la pista Y se nota fuera de la pista Como Mucho más Asentado Mucho más Es eso maduro Y Y por merecimiento Creo que Verstappen Este año El nivel que ha demostrado Merecería ganar Este campeonato Sin ninguna duda Creo que merecería Un poquito más Que Hamilton Que ha tenido Un pequeño fallo Un pequeño error Lo dicho Me da exactamente igual Pero Preferiría por ver Un cambio Verstappen Si tengo que mojarme Y Verstappen Ha hecho una temporada de 10 Así que Sería un Un flamante ganador Verstappen El fallo más gordo Que se me ocurre este año Lo he comentado con otro invitado En esta sesión también Es el de las banderas amarillas Este de la última carrera De Qatar Y ya ves tú ¿Sabes? El de la clasificación Sí Claro Claro Ya claro Alguno puede decir Que fue un fallo Lo de Monza Si considera que Pero los toques Son entre los dos Entonces Claro Es que al final No se puede Y tampoco hay un culpable Claro Ya depende Pero fallos gordos Como tal Es que no se recuerdan Que luego Dicho todo esto Te ayudo a los matices José Porque yo también pienso Como tú Que Hamilton Este solamente A 8 puntos Habla de lo bueno Que Hamilton O sea Que con una Verstappen Cualquier piloto Que no fuera Hamilton Que estuviera ahora mismo En el Bueno Si no estuviera Si no estuviera Hamilton En Mercedes Habría perdido el campeonato Hace ya mucho tiempo Hace ya muchísimo tiempo Ya habría ganado Verstappen Hace unos cuantos Grandes premios O sea En los momentos Complicados Sobre todo Es cuando Hamilton Saca Todo lo que no hay Del monoplaza Y otras Es cuando se queda Un poquito más atrás Y ahí es donde Se ve claramente La diferencia Y lo bueno que es Hamilton Y se puede comprobar Estando tan cerca A pesar de todo Lo que ha sucedido Es cierto La polémica De Gran Bretaña Después lo de Hungría Y todo el rollo Que eso También ha favorecido Pero luego Mercedes ha tenido Que penalizar Con Hamilton En Turquía Si que les lastró mucho En Brasil Ya vimos que no tanto Pero Son piedras por el camino Que van teniendo Cada uno de ellos Y hemos visto Como las han ido Sobresaltando Hamilton ha tenido Un pequeño error Durante la temporada Si Pero cuando ha tenido Que estar Y en el momento Más crucial En el momento Más importante Está desatado Está desatado Está increíble Es una temporada Brillante de Hamilton No se puede decir Que no se merece El campeonato tampoco La mejor es de un 9 La de Verstappen De un 10 La de Hamilton De un 9 Es que tampoco Son pequeños detalles Cualquiera de los dos Podría ganar Y ya si te pregunto José La última pregunta De todas Claro ¿Quién crees Que gana el de constructores O quién Quieres creer Como me lo quieras responder Sobre todo Por lo que decíamos antes Yo creo que este mundial Esta rivalidad Es especial Respecto a otras Que hemos vivido Porque está en juego También el duelo Del campeonato de constructores Y como te decía antes Los segundos pilotos Hay que tener cuidado Con ellos Porque necesitas Que estén arriba también No puedes usar Los de tapón No puedes usar Los de Voy a ralentizar El ritmo de la carrera Que me conviene No puedes usar Los de conejillo de indias Voy a poner un neumático medio Ahora a ver si funciona Necesitas un top 5 De los dos mínimo O top 4 Mejor dicho José Te pregunto Botas Checo Pérez ¿Quién de los dos Va a ser el que ayude más A su equipo A ganar su Su mundial particular ¿Qué equipo crees Que va a ganar? ¿Cuánto crees Que van a influir Los dos pilotos? A mí me ha dado la sensación En estas últimas citas No sé si lo compartes Como que a Red Bull Le importa un poquito menos El campeonato de costores Que a Mercedes No sé Con las decisiones Que han tomado Con Checo Mercedes con Botas No sé Es que creo que Sí puede dar esa sensación De cara a la galería Porque parece un equipo Muy centrado en Verstappen Y ya está Pero creo que en el fondo Mercedes Bueno, en el fondo lo quieren Claro O sea, quiero decir Al final no olvidemos O sea, es muy romántica La idea Y lo que nos gusta A los aficionados Es el mundial de pilotos Pero lo que realmente Le interesan a las escuderías Es el de costores Que es lo que les da pasta Entonces El de piloto es muy rimbombante Muy de cara a la galería Pero el de costores Que tú esto Se lo preguntas a Cristian Jorn A Toto Wolff Y te vas a decir No, no, hombre Luis es nuestra prioridad No O sea, les interesa más A nosotros Claro Lo quieren Claro Entonces O sea, tú ves que quizá Red Bull le da un poquito más igual ¿O qué? Sí, que le da un poquito más igual Pero igualmente En esta parte final del año Estamos viendo como Es cierto que en el último Gran Premio de Qatar La clasificación de Checo Pérez Fue decepcionante Fue muy mala Se quedó en la Q2 Pero hemos visto En los anteriores Como ha dado ese paso Adelante en clasificación Que era lo que le faltaba Porque en carrera Siempre tiene un gran ritmo Siempre tiene un ritmo Muy sólido Y muy constante Para estar ahí luchando con Por ejemplo Botas por los podios O por ese Ser el líder del segundo spade Y poder ayudar al primero Poder ayudar a su equipo En el Mundial de Constructores Y veo en esta fase De la temporada Como más entero Y más regular A Checo Pérez Que a Valtteri Bottas A Valtteri Bottas Estamos viendo como La mejor y la peor versión A la vez No sabes como Qué esperarte de él Es capaz de lo mejor Y lo peor Sí, yo con Bottas Estoy muy sorprendido Porque creo que Desde que anunciaron Que se iba Ha hecho el temporadón O sea, la verdad Que desde el gran premio de Italia Que fue cuando anunciaron Que se iba Alfa Romeo El nivel de Bottas De hecho yo creo que llegamos Con el mejor Bottas Y el mejor Checo De la temporada Exactamente Que es importantísimo Para sus equipos Y a Bottas Yo creo que le quitas El pinchazo del otro día Que hasta qué punto Es responsabilidad de Bottas Y es responsabilidad de Mercedes Por jugársela de una manera Un poquito Un poquito Claro Y no lo vi una mala O sea Le estoy viendo muy fuerte Y sobre todo recordemos Que los sábados Bottas Te puede conseguir una pole Sí, es rapidísimo O sea, votar en los sábados Es rapidísimo Claro, te puede conseguir una pole Y eso A lo mejor en Arabia Saudí Es importante Porque a ver cuánto Se puede adelantar aquí Claro, antes de la incógnita Bottas en clasificación Puede ser un Puede ser un gran arma Es cierto eso que dices Pero, por ejemplo Llega el El gran premio de Italia Por ejemplo Vimos Seguramente El mejor Bottas De todo Mercedes Con su remontada Ahí tan Tan contundente Como la hizo El ritmo que tuvo También en Turquía O sea Es un Bottas Casi desconocido Pero luego llega Otros grandes premios Como Rusia En Estados Unidos También Que se quedó atrapado Ahí en la zona media Y no fue capaz De Si el problema de Bottas Está claro Que es atascarse En un pelotón Y ya está La salida de Qatar También fue malísima Luego le costó Le pones un McLaren De repente Un coche medio competitivo Delante Y adiós Le cuesta mucho Seguir a A los pilotos Pero es rapidísimo El tío es rapidísimo Y ahora lo está haciendo Incluso más todavía Sí, como dices En el mejor estado Checo Pérez también Y va a ser muy interesante El ver esa pelea Pero ¿Quién se lo lleva, José? ¿Quién se lo lleva? Aquí hay que mojarse Creo que se lo va a llevar Red Bull Creo que Checo Pérez Llega en un mejor estado De forma este final De temporada Que Bottas En general Como más Más regular Más constante Y esa constancia Creo que va a ser La que decante El Mundial de Constructores Aquí sí que lo tengo Un poquito más Claro Dentro de la incertidumbre Se ha puesto más Por Red Bull aquí Es increíble Cómo está De igualado El campeonato Yo Hacía tiempo Que no recordaba Porque en los últimos años Desde que tú y yo Somos creadores de contenido Porque tú empezas Un poco más tarde Que yo Si no me equivoco Yo no recuerdo Un Mundial O sea Sí, me acuerdo De Rosberg y Hamilton Que yo estaba tal Pero casi siempre Llegamos a estas fechas A la última Próxima carrera Diciendo Claro, con el Mundial decidido Ya pensando en el siguiente Y nos preguntan No, pero la emoción Era cosas como Que calentito está El tercer puesto del Mundial O el cuarto de constructores Como no sé qué El último quinto Claro O sea Llegamos O sea Nos generamos la emoción A través de Que Sainz Y hace no sé qué ¿Sabes? O sea Sí, sí Ya le ha cambiado Sí, lo de Ferrari En 2017 Pero es que no llegaron Al final Tampoco No, es que ahora piensas Que hay otros duelos Más o menos interesantes No puede ser este De Sainz Leclerc Norris Allí en el Mundial Que otros años A lo mejor hubiera sido Casi nuestro principal foco El pato principal Y ahora me da igual Prácticamente digo O sea Está bonito también Sí, está bonito Con la lucha más clara En Ferrari Pero El más apretado Es el del primero Entonces Claro, claro Cuando Eso es lo que va a mandar Claro, claro Pero está bonito Porque hay para Hay un poco para todos Y hay mucha gente Que de tu canal Obviamente Igual que del mío Es fan de Sainz O fan de Fernando Alonso Ahora como llega al final Final de temporada O sea Hay muchos puntos calientes Aparte del del O sea Tenemos ese Que es el pato principal Pero luego hay el segundo El tercero Donde puedes ir echando un vistazo Y siempre hay Hay momentos divertidos En todos los grandes premios En todas partes de la parrilla Y es Y es la hostia A ver si el año que viene No lo perdemos Y encima con los coches Que se supone que se van a poder Adelantar más fácil Pues Mira el otro día Hamilton Verstappen 1-2 Y de repente Alonso Ahí tercero Venga Buenas tardes ¿Qué tal? Un poquito desviéndose Madre mía Sí, sí, sí La verdad es que está quedando Está quedando una temporada preciosa O sea Yo creo que A pesar de que la fórmula El año que viene Pueda ser mejor Que ya Si eso podemos hacer Tú y yo otro día Un vídeo hablando De este tema Va a costar Que a nivel de emoción Llega al nivel de esta O sea Puede ser que veamos Mejores carreras Pero tanta igualdad Ojalá, por supuesto Pero tanta igualdad Por el campeonato total Creo que va a costar Un Es que es muy difícil Encima El primer año De un reglamento Que siempre suele ser Suele crear Mucha desigualdad En la parrilla Yo creo que esto Más a futuro En 2022 Es un poco más A largo plazo Y ahí sí que podríamos Ver temporadas De este estilo Se supone que Ese reglamento Va para eso Con los tres presupuestarios Todo el rollo Pero es que Esta rivalidad Sobre todo también Con lo que se está alcanzando Fuera de la pista Porque nos estamos Implicando mucho Por también Todas esas dagas Que están lanzando Red Bull y Mercedes Las polémicas con la FIA Que eso ya es otro Otro level Y todo eso está haciendo Que lo vivamos Incluso con más intensidad Y es complicado de replicar Porque No sé si tú recuerdas La temporada Bueno La temporada de Fernando Alonso Contra Sebastián Vettel No recuerdo yo Si había tanta intensidad Fuera de la pista O sea Me parece difícil Es cierto Yo creo que en general Había polémicas No sé si hay más polémica ahora O Liberty Media La amplifica mejor Ya está Sí, puede ser Sabes Yo muchas veces pienso Claro Porque antiguamente Antiguamente Los 80 Los 90 En esa temporada Que tú dices De Vettel y Alonso Había pullas Constantemente y tal Pero quizá No les daban tanto bombo No sabía la propia Fórmula 1 Exportar también Esa emoción Esa tensión Como ahora Que te ponen los team radios De los jefes de equipo Que te ponen las comunicaciones Con la FIA Que está todo el rato La cuenta de Twitter De la Fórmula 1 De la FIA Actualizando que si este comunicado Que si tal Que tenemos Sobre exposición Tanto de jefes de equipo Como de pilotos A los medios de prensa O sea Al final De tanto que hablan De tanto que tal Quizá Todo se magnifica un poco más Aunque sí es cierto Que aún así Creo que es una temporada Más tensa de la historia Sí En 2012 Que encima Claro Lo de las redes sociales Todo eso Al final Es un amplificador Inmenso Y hace como que Pareciera que no hubo Tanta polémica Pero seguro Encima con Adrian Newey Y la flexibilidad De su coche Por todas partes Porque también había ahí La flexibilidad De Salderones Un temita este año Lo de Salderones Además A los dos A cada uno Su ratito La temporada Pues nada José Más o menos Resumen amplio ¿Crees Que Logan a Verstappen Quieres Que Logan a Verstappen Y Te inclinas por Red Bull Que crees que se lleva El gato en agua Claramente Eres un fanático De Verstappen Un fanático de Red Bull Toda la gente De Hamilton Que se desuscriba Que se desuscriba Este muchacho Por el amor de Dios Qué terror Lo importante Es que lleguen a Abu Dhabi Y Y ahí que sea Lo que tenga que ser Y seguro Que vamos a Yo creo que vamos a tener Polémica No quiero Pero vamos a tener Alguna polémica Más es muy probable Yo firmo Tío Que sepamos El resultado del mundial Cuando acabe la carrera Que no anuncie Un comunicado Para una semana después Saber de Uy se está investigando Una maniobra El derecho a revisión Que al final Tenemos campeón en 2022 Campeón en 2022 Porque tienen que llamar Al Abu Dhabi Que es que está durmiendo A estas horas Que es que es la semana que viene Vamos a Con eso me conformo Con que haya campeón En la última vuelta Antes de los test Antes de los test Yo me conformo Antes de los test Oye Que te digo una cosa Que nos viene bien Para hacer contenido Luego en invierno Sí, no, eso es verdad Al menos estamos entretenidos Unos cuantos La biografía del comisario Que tiene que decidir Si hubo contacto o no En la curva 4 De Vitantonio Liucci ¿Qué está haciendo Vitantonio Liucci En este momento? Es como un biopic Está comiéndose un entrecord Pensando que va a hacer Madre mía José Me alegra mucho hablar contigo Tío Un placer Fons Me alegra mucho Que te vaya bien en YouTube Tío Que sigas creciendo Igualmente Igualmente Y nada macho Que eso Dejamos por aquí Este vídeo Espero que os haya gustado Y nada Los que hayáis llegado hasta aquí Pues suscribíos O sea Fórmula Fons Porque si ya avisado Cuanto hasta aquí Digo yo que Algo te habrá gustado No José Más o menos Un poquito tal Recuerdo que Este chico que tengo aquí A mi lado Está empezando ahora también Vale Os dejo su canal En descripción Que a lo mejor No le conocéis Y Haces Algún que otro vídeo Haces ¿No? Más o menos Algunos Sí, algunos De vez en cuando Uno cada mes O así pero Tenéis a José En descripción Vale Y nada Campanita Porque es verdad Que si no nos avisa Iba a decir Que dadle like No os molestéis En dar dislike Ya no se ven Así que ya Así que da igual Ya Le puedes dar Tampoco se ve Claro Le puedes dar Solamente lo voy a ver yo Y a lo mejor te bloqueo Como me enteré de quién eres Así que Una mierda Eso de que hayan quitado los dislikes A mi me gustaba A ti Que se viera Sí, realmente sí Porque yo que sé Te aporta mucho feedback Es cierto que hay mucho Algunos canales tienen mucho hate Y todo el rollo Pero en nuestra comunidad Suele ser muy sana Sí Y sí Siempre hay gente Siempre decir Sobre todo tú Que tienes más gente Cuando das tu opinión Cuando das tu opinión Siempre hay Es que das tu opinión En internet José Hay que echarle huevos Es decir Como se te ocurre No tener la misma opinión Que tus 238.000 Suscriptores O los que tengas Es que es muy complicado Pues eso Gente Muchas gracias a todos Nos vemos en otros vídeos Hasta luego A disfrutar Chau